El día de hoy te voy a regalar unos tips en materia de prevención anti extorsión para que no seas víctima de este flagero primero no suministres tus datos personales no contestes llamadas y de inmediato digas tu nombre ten en cuenta siempre que te dirijas a zona rural un lugar de difícil acceso coméntale a alguien de tu confianza con qué fin se están presentando en esta zona una modalidad de tipo extorsivo la cual denominamos el falso servicio cómo se produce esta llamada desde los centros penitenciarios personas que están detenidas dentro de ellos realizan llamadas las cuales contratan un servicio con el fin de que te dirijas a un punto en el cual no hay señal ni comunicación para posterior ellos realizar la llamada a tus jefes o realizar la llamada a la persona encargada de la empresa a la cual trabajas haciéndole exigencias manifestándole que tú está retenido por un grupo armado ilegal o un grupo delincuencial de la zona esto es totalmente falso no caiga denuncia llame a la línea 165 del gaula la policía nosotros estamos presos a asesorarlo y hacer las coordinaciones pertinentes con el modelo nacional de vigilancia comunitaria con el fin de ubicarte es importante que antes de que te dirijas a esta zona le informes a alguien de tu confianza que antes de realizar este servicio no suministres toda tu información es muy importante que te asegures quién es la persona que te contrata que verifique si esta persona en realidad si existe o está haciendo suplantada o por algún perfil de esos que crean falsos por las redes sociales y recuerda yo no pago yo denuncio la línea 165 del gaula la policía